Bien, el día de hoy vamos a ver otro caso, se llama el séptimo caso de factorización. También se lo llama trinomio de la forma AX cuadrado más BX más C. Oh, pero esto no era lo mismo, teacher, que lo que vimos anteriormente. No, lo que vimos anteriormente no tenía la A aquí adelante. La A significa que es un número. El A, el B y el C son números, ¿ok? Pero anteriormente este número de aquí no estaba. No, 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 no lo estábamos usando. Pero ahora sí lo vamos a usar. Por eso se llama trinomio de la forma AX cuadrado más BX más C. Porque hay un número aquí adelante en el primer término que tiene al cuadrado o que tiene raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo se lo reconoce a este caso? Se lo reconoce porque tiene tres términos. El primero tiene raíz cuadrada y tiene un número adelante, ¿ok? El segundo tiene la misma letra, pero la mitad de su exponente. Y el tercero es un número. Y a veces puede tener, ¿qué? Letras también que tengan raíces cuadradas. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo se lo resuelve? Algo parecido al anterior. Así que presten atención. Se lo resuelve, se abre dos. Se abre dos paréntesis. Muy bien. Se saca la raíz. Miren bien, se saca la raíz solamente de la letra, no del número. El número baja tal como ustedes lo ven allí. Si es seis, baja el seis. ¿Y cuál es la raíz de la letra? X cuadrado. La raíz es X. ¿Sí ven? Se saca la raíz solamente de la letra. Del número no le sacamos. Lo mismo que ponemos aquí, también lo ponemos en el otro paréntesis. Si aquí es 6X, acá también. ¿Ok? Bien, ahora los signos. Los signos serían, si es más, el primer paréntesis va más, porque es el signo del segundo término. Y para el segundo paréntesis sería la multiplicación de más por más. Del segundo con el tercero será más por más. Más. Muy bien. Ahora, recuerden. Recuerden una cosa. Que aquí este ya no es el sexto caso, es el séptimo. ¿Ok? Como hay un número aquí adelante, acuérdense, este número ahora se va a multiplicar con el tercero. El primero con el tercero. El primero con el tercero. Al multiplicarse se dice seis por dos, doce. Miren bien, doce. Ahí está, doce. Ahora, con este número doce, encontramos dos números que van a ir aquí. Dos números. Que multiplicado me den doce y sumado me den siete. ¿Estamos? ¿Cuáles serían esos números? Seis por dos, doce. Ahí están. Dos números que he multiplicado me den doce y sumado me den siete. ¿Cuáles serían? Cuatro por tres. Cuatro por tres, doce. Y cuatro más tres. ¿Y por qué se suman? Porque los dos tienen signos iguales. Cuatro más tres son siete. Y positivo porque los dos son positivos. Pero ahí no termina esto. Ahí no termina. Acuérdense que el seis lo pasamos sin hacerle nada. Pero ahora sí lo vamos a utilizar. Ahora, ¿a qué? Ponemos aquí entonces una línea. Mire bien, una línea aquí. Ponemos una línea. Entonces decimos, el seis. Mire bien, el seis lo vamos a descomponer en dos números. Queden seis. En un número lo ponemos aquí y el otro número lo ponemos debajo. Cada número va debajo de un paréntesis. Como aquí hay dos paréntesis, lo ponemos. Un número aquí y otro número acá. Pero, ¿cuáles serían esos dos números? Entonces ponga atención para que vean cuáles son los dos números. Como es seis, el seis puede ser tres por dos, por ejemplo. Tres por dos es seis. Ok, pero yo no puedo poner el tres aquí. ¿Y por qué? Porque estos dos que están aquí, estos dos números, van a tener que dividirse para el número que pongo aquí. Y se tiene que dividir exactamente. Si acá yo pongo el número dos, el tres no se puede dividir para el dos. Si pongo acá el tres, el cuatro no se puede dividir para el tres. ¿Se dan cuenta? Por tal motivo, el seis es igual a tres por dos. Pero el dos va primero y el tres va después. Porque el seis se puede dividir para el dos. El cuatro se puede dividir para el dos. El seis se puede dividir para el tres y el tres se puede dividir para el tres. Vean. Que si lo cambiamos, ya lo pueden. Entonces vamos a dividirlo para sacar ahora sí los factores. Seis dividido para dos, a tres. A tres, ¿qué? Tres X. Más. Cuatro dividido para dos, a dos. Seis dividido para tres, a dos X. Más. Tres dividido para tres, a uno. Y ahí tenemos. Esta sería la qué? Las respuestas. ¿Cómo la ve? Entonces usted me dirá, mía, teacher, y cómo yo sé que eso está bien, teacher. Usted me ha hecho un poco de cosas. Me ha multiplicado el primero con el segundo. Ha sacado el doce. Y con este doce tuvimos que sacar dos números. Está bien variado. Pero queremos saber si este resultado está bien. ¿Qué hacemos? Bueno, lo multiplicamos. Todo lo de aquí adentro con todo lo que hay acá adentro. Al multiplicarse me tiene que salir el problema de arriba. Entonces usted lo hace y dice, se lo voy a hacer por este problema para que vea que en el caso que tenga duda lo puede hacer. Mira, voy a multiplicar el tres X por el dos X y después por el uno. Y el dos lo voy a multiplicar por el dos X y también por el uno. Se da cuenta. Se está multiplicando todo. ¿Se ven? Muy bien. Entonces decimos tres X por dos primero. Tres por dos. Seis X. Pero como tres por dos es seis. Y X por X. Porque tiene una X aquí y otra X acá. ¿Cuántas X se está multiplicando? Dos. Por eso se pone el cuadrado. Ahora le toca a esta con el acá. Más por más da más. Tres X por una. Tres por una. Tres. X. Como acá no hay X, solamente ponemos una X. Ahora le toca al dos. Más por más. Más. Dos por dos. Cuatro. X. Y como esta no tiene X, solamente ponemos X. Ahora le toca a esta con el número. Más por más. Más. Dos por una. Dos. Y decimos. A ver, esta. ¿Hay alguna X cuadrado que podamos usarla? No. Esta es la única. Ok. Esta es positiva y esta es positiva. Esta tiene X. Esta también. Quiere decir que estas dos se pueden sumar. Tres más cuatro. Siete. Siete qué? Las dos tienen X. Siete X. Como las dos son positivas, sigue siendo positiva. Y el único que me queda es el más dos. Y ahí está el más dos. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ya sumamos estas dos. Estas dos se sumaron. Esta está aquí. Y esta acá. Ahí está. Esta respuesta es la misma que el problema de arriba. ¿Se ven? Quiere decir que esta respuesta estuvo correcta. ¿Se ven? Si no hubiera salido lo mismo, quiere decir que esto estaba mal. ¿Ok? Esa es una de las maneras. ¿Para qué? Para comprobar que lo que usted hizo está correcto. ¿Ok? Vamos a la número siete. En la número siete, de la misma manera, yo chequeo y digo, esta tiene raíz. Esta es la mitad de la primera. Muy bien. ¿Ok? Como tiene el número adelante, es el séptimo caso. Muy bien. Entonces abrimos dos paréntesis. Mire, ahí está. Y sacamos la raíz a quién? Solamente a la letra. Dice, pero el cuatro sí tiene raíz. Sí, yo sé que tiene raíz. Pero usted solamente tiene que ir con las reglas. La regla le dice que solamente le saque la raíz a quién? A la letra. Y el cuatro lo pone el cuatro. Pero si tiene raíz, no importa que tenga raíz. Usted siga las reglas. La regla dice que solamente lo baje, lo baja. La raíz solamente a la letra sería A. ¿Se ven? Lo mismo que puse aquí, lo pongo al otro lado, que es cuatro ba. Bajo que el signo es más y más por más, más. Ahora, ¿qué más hicimos en antes? Multiplicamos el primero con el tercero. ¿Se acuerda? Cuatro por nueve, treinta y seis. ¿Sí ven? Cuatro por nueve, treinta y seis. Ahora, con el treinta y seis, yo voy a encontrar dos números que multiplicado me den treinta y seis. Y sumado, tiene que sumarse porque los dos tienen signos iguales. Sumado me den quince. Entonces usted dice, ay Dios mío, ¿cuánto será? Entonces, si usted se le hace difícil, descomponga el número que está aquí. Escribe así, la mitad, dieciocho, la mitad, nueve, la tercera, tres y la tercera, uno. ¿Qué quiere decir la tercera? Dividir para tres. Y usted dice, ah, ya, ya, ok. Vamos a ver entonces. Sería treinta y seis. A ver. Sería, sería, sería. Para que salgan quince, sumado, tienen que dar quince. Ajá. Tres por tres, nueve. Y dos por dos, cuatro. ¿No? No sale. Sale trece, ¿verdad? Ok, vamos a cogerlo de otra manera. Ajá. Vamos a agarrar ahora. Estos tres que están aquí. Dos por dos, cuatro. Cuatro por tres, doce. ¿Sí ven? Ahí está el doce. Y el tres que quedó solito. Entonces sería doce por tres. Y doce por tres es treinta y seis. Y doce más tres es quince. Entonces, pero el mayor va primero. Entonces ponemos el doce. Y después ponemos el tres. ¿Sí ven? Entonces doce por tres, treinta y seis. Y doce más tres, quince. ¿Sí ven? Ahí está. Quince. Entonces, ¿qué más hacemos ahora? Ahí está la respuesta. No. Tenemos que trazarle una línea y descomponer el cuatro. Pero el cuatro puede descomponerse en dos números. Un número aquí y otro número acá que se puedan dividir sus números que están dentro del paréntesis. Entonces, ¿cuánto sería? El cuatro sería dos por dos, ¿verdad? Dos. Sí se pueden dividir los dos. Y el otro dos. El tres no se puede dividir para el dos. No puede. Ahí entonces, ¿qué hacemos, teacher? Dice, saque dos factores, otros dos números diferentes. Entonces sería cuatro por uno. ¿Cuatro por uno? Cuatro. Ah, también da cuatro. Entonces, ahora sí. Mire. Saca los factores. Cuatro dividido para cuatro. A uno, una A. Eso es lo que me queda, una A más. Doce dividido para cuatro, a tres. Seguimos. Ahora, cuatro dividido para uno, a cuatro. Cuatro A más. Tres dividido para uno, a tres mismo. Se encuentran. Todo lo que se divide para uno, no se altera. Sale lo mismo. Cuando se divide para uno. Entonces me quedó esta respuesta. Y aquí están. Estos son dos factores, ¿verdad? Que a veces ponen esta primera o esta después. Si es que le ponen, si le llegan a poner esto, vea. Es lo mismo. Este está primero y este está después. Pero son los mismos paréntesis. Así que no, no vengan a decir que esto, no, esta respuesta está mal. No, está bien. Lo único que está es en posiciones diferentes, ¿ok? Pero así es la respuesta. Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes, vamos a hacer la cuatro y la ocho. Vamos a comenzar por la cuatro. Examinemos la cuatro. Primero, ¿tiene raíz cuadrada? Sí, ahí está. Y tiene un número adelante. Tiene que tener un número si es el séptimo caso, ¿ok? Y el otro tiene la, 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 es la misma letra y la mitad de su exponente. Muy bien. Y el otro es un número. Muy bien. Entonces abrimos, ¿qué? Dos paréntesis. Miren bien, dos paréntesis. Y, y bajamos. El número que está aquí lo bajamos. No le hacemos nada. Solamente lo copiamos. Y le sacamos la raíz cuadrada a la letra, que es X. La raíz cuadrada de X cuadrado, X. Cinco X, acá también va a ir cinco X. El signo que va aquí es el signo del segundo término, que es más. Ahí está. Y para el segundo paréntesis es la multiplicación del segundo con el tercer término. Más por menos, menos. Ahora sí, el próximo paso es la multiplicación del primer número con el tercer número. Cinco por seis, treinta. Ahí está, treinta. Entonces usted ahora va a sacar los números que faltan aquí con el treinta. Dos números que he multiplicado me den treinta y que he restado me den trece. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que pensar o tienen que, ¿qué? Que descomponer al número y pueden decirle la mitad, quince, la tercera, cinco, la quinta, uno. ¿Ves? Ahí salieron. ¿Cuántos? Tres numeritos que solamente tienen que agruparlo. Puede ser el tres por cinco, quince, y el dos. ¿Se dan cuenta? Quince, entonces ponemos siempre el mayor primero, quince, y después ponemos al otro número que es el dos. Ahí está. Quince por dos, treinta. Y a quince le quitamos dos. ¿Por qué? Porque son signos contrarios, se restan quince menos dos, trece. Muy bien, pero ahí no termina el problema. Tenemos nosotros ahora que ponerle una línea y al número que bajamos, a este número tenemos nosotros que sacar dos números que he multiplicado me den cinco. Los únicos serían cinco por uno, pero ¿a dónde pongo el cinco y a dónde pongo el uno? El cinco no lo puedo poner aquí porque el dos no se puede dividir para el cinco. Entonces lo necesito poner aquí que los dos sí se pueden dividir para cinco. Entonces aquí sería el cinco y acá sería el uno. ¿Ok? Entonces, abro dos paréntesis y divido cinco dividido para cinco a uno. ¿Una qué? Una equis. Una equis. Ahí está. Más quince dividido para cinco a tres. Ajá. Ahí está. Cinco dividido para uno a cinco mismo. Cinco equis. No cambia nada. Menos dos dividido para uno a dos mismos. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la vio? Ya está el problema listo. Ya está el problema realizado. Este sería los dos factores que le están pidiendo. Vámonos allá al otro problema. En el otro problema, número ocho, nosotros vemos que el primer término no tiene raíz, ni tampoco tiene letra. Entonces tenemos que buscar a dónde está la letra que tenga raíz cuadrada. Esta no tiene raíz cuadrada. Esta es la que tiene raíz cuadrada. Entonces, todo esto lo mandamos acá, lo ponemos en orden. Esto sería, ¿cuánto? Diez a cuadrado. ¿Sí ven? Es positivo, sigue siendo positivo. ¿De ahí cuál sigue? Ah, en el segundo término, tiene que tener la misma letra, pero la mitad de su exponente. El único es este, más once a. ¿Sí ven? Ahí estaba positivo, ahí está, y el once, y el a. Y por último tenemos el tres, que es positivo. Entonces aquí le ponemos más tres. Entonces, ¿qué he hecho? Le he ordenado. Tal como dice aquí, mire, aquí está el número. Aquí está la letra, que tiene que tener raíz cuadrada. Aquí tiene el número, la letra, y el otro número. ¿Se acuenta? Estoy poniéndolo como dice, que es la forma. Muy bien, sigamos. Ahora sí, ahora vamos a abrir dos paréntesis. Y pues vamos a sacar la raíz cuadrada solamente de la letra. Del número no, el número lo bajamos. Diez. Y la raíz cuadrada de a cuadrado es a. Lo mismo que está en un paréntesis, lo ponemos en el otro. Diez a. Ahora sí. En el primer paréntesis, el signo que ponemos es el signo del segundo término, que es positivo. Para el segundo paréntesis es la multiplicación de los dos signos, más por más, más. Muy bien, ahora, para saber cuánto me debe salir aquí, como este aquí tiene un número delante, tenemos que multiplicar el primer número, el primer término con el número del tercer término. Sería diez por tres, sería treinta. Treinta. Entonces, usted necesita encontrar dos números que multiplicado me den treinta y sumado, mire bien, sumado, me den once. Tercera. Ajá. Entonces, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero si hay alguien que no lo sabe, lo puede encontrar descomponiendo al número treinta en factores. Entonces, dividimos para dos. La mitad sería quince. Este no tiene mitad, se lo puede dividir para tres, sale cinco. El cinco se lo puede dividir para cinco, que da uno. Entonces, con estos números que están aquí, ustedes pueden, ¿qué cosa? Ustedes pueden sacar dos números que multiplicado me den treinta y sumado me den once. ¿Cuáles serían? Dos por tres, seis. Seis y cinco. Entonces, aquí sería el mayor primero, seis y cinco. Seis por cinco, treinta. Y seis más cinco, porque los dos tienen signos iguales, se suman. Seis más cinco, once. ¿Se dan cuenta? Pero allí no termina el problema. Todavía necesitamos trazarle una línea. Y entonces, el primer número que está aquí, tenemos que descomponerlo en dos números. Que cada número que ponga aquí abajo, tiene que poderse dividir para los que están arriba. Entonces, el diez. Dos números que multiplicado den diez. A ti, sería el dos por cinco. Así es verdad, dos por cinco es diez, correcto. Entonces, ¿a dónde pongo el cinco y a dónde pongo el dos? Porque es dos por cinco. Entonces, yo me doy cuenta que el dos yo lo puedo poner aquí, porque el diez se puede dividir para el dos. Y el seis también se puede dividir para el dos. Y el cinco lo pongo acá, porque el diez se puede dividir para el cinco y el cinco también. Ah, entonces, están bien puestos. Lo único que no puede poner es el cinco acá y el dos acá, porque el cinco no se puede dividir para el dos. Y el seis no se puede dividir para el cinco. Entonces, está todo bien. Entonces, ponemos los dos paréntesis y dividimos. Diez dividido para dos, a cinco. Cinco a más seis dividido para dos, a tres. Entonces, ya está el primer factor. Vamos al otro. Diez dividido para cinco, a dos. Dos a más cinco dividido para cinco, a uno. Y ya tenemos, mire usted, ahí tenemos los dos factores, ¿verdad? Que antes, en el problema anterior, le demostramos cómo se saca para saber si está correcto. Muy bien, esta sería la respuesta para el problema número ocho, jóvenes. Bien, los problemas nueve y doce que tenemos a continuación, vamos a resolverlo uno por uno. Vamos a comenzar por el número nueve. ¿Tiene raíz cuadrada a la letra? Sí. La de en medio tiene la mitad de la primera y el último es un número. Y al comenzar también tenemos un número, quiere decir que es un séptimo caso. Muy bien, entonces abrimos dos paréntesis, mire bien. Ahí está, bajamos el doce. Al doce no le hacemos nada, pero sí, a la letra sí le sacamos la raíz cuadrada que es m. Y acá sería doce m también. El signo del primer paréntesis es el signo del segundo término. Este es el segundo término negativo, menos. Y para el segundo paréntesis es la multiplicación del segundo con el tercero, menos por menos da más. Muy bien, ahora sí, vamos a multiplicar doce por treinta y cinco. Coja su calculadora y multiplique doce por treinta y cinco. Y ustedes van a observar que le sale cuatrocientos veinte. Mire bien, cuatrocientos veinte. Eso le sale, ¿verdad? Pero a este número, como usted no sabe cuáles son los números que te dan cuatrocientos veinte y que restados te dan trece, pues tienes que descomponerlo. Y lo descomponemos. La mitad, doscientos diez. ¿Sí ven? La mitad, doscientos diez. La mitad, ciento cinco. Ahí está. Ya no tiene mitad. ¿Qué tiene? Tiene tercera. Se lo puede dividir para tres. Y sería treinta y cinco. ¿Sí ven? ¿Y qué más? Ya no tiene, ya no se lo puede dividir para tres. Se lo tiene que dividir para cinco. Sería siete. Y este se lo dividiría para siete mismo y queda uno. Ahí está. Entonces, cogemos ¿cuántos? Dos números. Dos números que multiplicado me den cuatrocientos veinte. ¿Y qué? Como aquí dice que es menos y más restado me den trece. ¿Cuáles serían esos dos números? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es mirar, observar. ¿Va? Entonces, usted puede tratar de cualquier forma. ¿Verdad? Entonces, yo observo y digo, voy a sacar una cifra alta para restarle. A ver si me sale trece. Vamos a ver si me sale, a ver, esta con esta y con esta. Mire bien. Dos por dos, cuatro. Cuatro por siete, veintiocho. Ah, ahí me salió veintiocho. Y acá, ¿cuánto me salen estas dos de aquí? Oh, me sale quince. Veintiocho. Veintiocho por quince es cuatrocientos veinte. Eso estamos bien. Y veintiocho menos quince me da trece. Sí, es verdad, me da trece. Entonces, ponemos el mayor primero, veintiocho y quince. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, retrasamos la línea. Ahí está la línea. Y decimos, el doce lo descomponemos en dos números. Para que se puedan dividir esto de aquí para cada número. Ok, entonces, no podríamos poner seis por dos, doce. Seis. O sea, solamente, pero el veintiocho no se puede para el seis. Si ponemos el seis acá, el quince no puede para el seis. O sea, que no se puede descomponer al doce, seis por dos. Entonces, lo tenemos que hacer en cuatro por tres. Cuatro por tres es doce también. Bien, el cuatro lo podemos poner aquí y el tres lo ponemos acá. Estos dos se pueden dividir para cuatro y estos dos también se pueden dividir para tres. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón, ahora sí vamos a dividirlo. Y decimos, doce dividido para cuatro, a tres. Tres M. Menos veintiocho dividido para cuatro, a siete. Ahora acá, doce dividido para tres, a cuatro X, más quince dividido para tres, a cinco. Y así hemos sacado el problema número nueve, ¿verdad? Que, pues, y esos serían los dos factores. Bien, en la número doce, en la número doce, de la misma manera chequeamos si es un trinomio. Uno, dos, tres, si es un trinomio. Es un trinomio de esta forma, sí. Ahí está el número que está delante. Tiene raíz. El segundo tiene la misma letra y la mitad de su exponente y el tercero es un número. Entonces, muy bien, lo resolvemos y decimos, la raíz sola de la letra, el número baja solamente. X, siete, X. Ahora, menos, menos por menos, da más. ¿Se ven? Entonces, multiplicando, treinta y cinco por siete. ¿Cuánto sería treinta y cinco por siete? Entonces, nos damos cuenta que sería doscientos cuarenta y cinco. Doscientos cuarenta y cinco. ¿Se ven? Usted coja su calculadora y multiplique. Siete por treinta y cinco le da doscientos cuarenta y cinco. Entonces, yo necesito dos números. Que multiplicado me dé doscientos cuarenta y cinco. Y estos dos números restados, porque tiene menos y más restados, me den cuarenta y cuatro. Muy bien. Entonces, voy a descomponerlo para saber cómo escoger los grupos de números que me van a salir aquí de factores. Entonces, esta no tiene mitad. ¿Qué tiene? A ver, a ver. Tiene quinta. ¿Se ven? Veinticuatro dividido para cinco. A cuatro. Cuatro por cinco. Veinte. De veinticuatro. Cuatro. Cuarenta y cinco para cinco. A nueve por cinco. Cuarenta y cinco. Ahí está. Ustedes lo pueden, lo pueden ser aparte también. Doscientos cuarenta y cinco dividido para cinco. Y les va a salir cuarenta y nueve. Al cuarenta y nueve no lo puedo dividir para dos. Tampoco para tres. Tampoco para cinco. Pero sí se puede para siete. ¿Ven? Cuarenta y nueve dividido para siete. A siete. Porque siete por siete, cuarenta y nueve. Ahora, el siete. ¿Qué le hacemos? Le sacamos también para siete. Y queda uno. Muy bien. Mire bien. Solamente tres numeritos me salieron allí. Que yo tengo que coger un grupo de dos. Y el uno que me va a quedar solito. ¿Cuál me queda solo? ¿Y a cuál escojo? Entonces, como es cuarenta y cuatro. Y tengo que restarlo. Tengo que coger un número mayor a cuarenta y cuatro. Que sería siete por siete. Ustedes ven, siete por siete es cuarenta y nueve. No puedo coger siete por cinco, treinta y cinco. Porque voy a, ¿qué? A restar todavía. No, nunca me va a salir cuarenta y cuatro. Entonces, tengo que coger los mayores. Siete por siete, cuarenta y nueve. Entonces, sería cuarenta y nueve. Y el cinco que tengo aquí. ¿Sí ven? Entonces, cuarenta y nueve por cinco me da doscientos cuarenta y cinco. Y como aquí se están restando porque tienen signos diferentes, sería cuarenta y nueve menos cinco. Da cuarenta y cuatro. ¿Se da cuenta? Muy bien, entonces, a estos dos paréntesis le tiro una línea y el siete lo tengo que descomponer en dos números, dos factores. Lo único sería siete y uno. El siete no lo puedo poner acá porque el cinco no se va a poder dividir para el siete. Pero estos dos sí se pueden dividir para el siete. Por esa razón lo pongo en este lado. Muy bien, entonces sería siete dividido para siete a una. Una X menos cuarenta y nueve dividido para siete a siete. Siete, siete X dividido para uno a siete X más cinco dividido para uno a cinco. Ahí está. Esta sería entonces la respuesta. Estos son los dos factores que salieron de este problema. Jóvenes. Así se resuelven los problemas paso a paso, poco a poco. Bien, en el problema número dieciséis, chequeamos para ver si es un trinomio de esta forma. Tiene que tener un número. Aquí está el número. La raíz cuadrada de una letra. La otra recta repetida. Ahí está. Y el número al final. Todo está bien. Abrimos dos paréntesis. Ahí está. El nueve se lo pone otra vez aquí y solamente se destaca la raíz cuadrada de quién? De la letra. Que la raíz cuadrada, la letra, la raíz cuadrada de A cuadrado es A. Este es uno de los métodos. Si usted quiere que yo le multiplico por nueve y todo esto, yo se lo multiplico como usted quiera, como usted quiera, ¿me entiende? Yo lo que hago, sale la misma respuesta, anyway. ¿Ok? Nueve A y nueve A. Lo mismo se repite aquí. ¿Ok? El nueve siempre se lo baja y solamente se le saca la raíz a la letra. Ahí está. Más. Y ahora más por más da más. Se multiplica el primer término con el tercero. Nueve por una. Nueve. Como el número es muy pequeño, no lo vamos a descomponer. Porque ya sabemos que dos números multiplicados, dos números que se multiplique, que me den nueve y que esos números sumados me den diez. Entonces, si usted dice que es tres por tres, tres por tres sí da nueve, pero tres más tres no te da diez. ¿Se ven? Entonces, sería nueve por uno. Nueve por uno es nueve. Y nueve más uno es diez. Porque como tienen signos iguales, se suman nueve más uno es diez. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora falta la línea. La línea, señorita Juanita. La línea. Ahora, este nueve o lo descomponemos o lo multiplicamos nueve por uno, como ustedes gusten. Entonces, si usted lo descompone y dice tres, tres y tres aquí, el tres sí se puede dividir para los dos, pero el otro tres no se puede, el uno no se puede dividir para el tres. Así es que no, no se puede coger los dos números tres por tres porque este aquí no puede con el tres. Entonces, ponemos nueve por uno. Nueve por uno es nueve. Ahí está el nueve que está aquí. Se descompuso en dos números. Ahí está. Si usted quiere, ponga el por ahí. Ok. Entonces, ahí va. Miren. Dividamos nueve dividido para nueve a uno. Uno A. Uno y el A. Ahí está el uno no se pone. Más. Nueve dividido para nueve a uno. Vamos al otro. Nueve dividido para uno a nueve. Y el A que está aquí. Más. Uno dividido para uno a uno. Se da cuenta. Así debe de salir el qué? La respuesta. Que usted debería de haberla hecho. Adelante. Poecho. Provenez. Ese that. 했는데bovenez.